que se les acabó el recreo y por supuesto también los negocios a los ministros, jueces, y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Pues ya anunció Morena que irá por una reforma de fondo para terminar con el actual, la actual contaminación dentro de la Suprema Corte de Justicia y todos los órganos que dependen de ella. La oposición se está arrascando las vestiduras, se acusa que López Obrador quiere pues ahora sí que adueñarse del Poder Judicial para sí solo, pero se les olvida que hasta avalaron ellos mismos la reforma de cuando Cedillo corrió a todos los ministros en su gestión presidencial. Ya se les olvidó, muy fácil, pues claro. Entonces también vamos a platicar por qué merecemos los mexicanos una reforma por completo al Poder Judicial, una sacudida como la anunció el propio senador de Morena que plantea esta situación para este mismo año. Así que todo esto es más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar de que ya se les acabó el circo, el numerito a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente a los ministros, sino también a los magistrados y jueces, pues ya anunció el senador Ricardo Monreal de Morena, que va a impulsar una reforma de fondo completamente en este órgano, en este poder judicial, que ha sido bastante viciado, sobre todo en las últimas décadas, donde ya el mexicano no puede confiar en las instituciones que se supone están para salvaguardar la impartición de justicia. Y por supuesto, todo esto viene muy bien, viene a bien porque definitivamente todo este show, todo este numerito, estos panchos, estos espectáculos que se están dando en estos momentos donde Saldívar, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte, se está acusando con Calderón, y que hubo presiones, y que lo obligaron a liberar, o más bien, no lo pudieron obligar a que dejara a Florence Cacé en la cárcel, pero el señor prefirió también dejarla ir, y por otro lado también, un magistrado que recibió por ahí una casa de diecisiete, dieciocho millones. Entonces, sí me parece que que el Poder Judicial necesita urgentemente una cirugía a fondo, porque no se puede permitir que esta clase de gente esté en el órgano que se supone debería de impartir justicia. Pero que no se me vengan tampoco a asustar los de la oposición con esta propuesta de Ricardo Monreal, y salgan a rasgarse las vestiduras para decir que López Obrador siquiera podrá reparar el judicial, y que cómo es posible, cómo es posible que vaya él a, pues, autorizar o avalar esta reforma de lleno, pues, cómo no, si no dijeron nada, nadie absolutamente dijo nada cuando Ernesto Cerillo hizo lo propio en su gestión como presidente, pero eso no se acuerda, de eso no se acuerda. Así que vamos a empezar con la información, aquí está, Monreal busca reforma de gran calado al Poder Judicial este año. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que busca una reforma de gran calado, la cual trae de tiempo atrás para buscar materializarla este mismo año. Por ello, anunció que comenzará reuniones con representantes de diversos órganos a fin de llevarlo a cabo de la mano con todas las partes. Luego dice más acá, para darle una sacurida al Poder Judicial, les adelanto que sí va a ser posible, es un tema más de reforma estructural en el Poder Judicial, es una reforma de gran calado, es un sueño mío, no de ahora, no estoy hablando de una coyuntura. Luego dice más aquí abajo, legislador señaló que el tema va más allá de una situación coyuntural por señalamientos actuales de corrupción contra algunos magistrados. La finalidad es combatir vicios como nepotismo y corrupción. Recordó que el año pasado, cuando planteó reformas al sistema judicial, varias voces se escandalizaron al respecto a lo que les decía. Hace unos instantes, todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero ¿qué pasó cuando Zedillo hizo lo propio y sacó a todos los ministros de la Suprema Corte? Olga Sánchez, de hecho, hoy actual secretaria de gobernación, fue de las que suplió, o las que llegó para, pues, digamos, iniciar esta nueva etapa en el Poder Judicial, en el, en la Suprema Corte, concretamente, cuando pasó todo esto, pero nadie dijo nada, todo el mundo le aplaudió a Zedillo, muy bien, Zedillo, muy bien, por esta reforma al Poder Judicial, y cuando sacó a todos los ministros, pero ahora, como el presidente López Obrador, y hay una cacería de brujas, hay una campaña desmedida para, pues, obviamente, desacreditar todas sus decisiones, todas sus acciones, pues, ahora sí, les parece mal. Resulta ser que en aquel momento, el presidente envió al Senado una propuesta de 18 candidatos para elegir a nuevos ministros, y así renovar por completo a sus integrantes. Tampoco escuché, o tampoco supe que en aquel momento dijeran, uh, es que esos ministros que está proponiendo Zedillo, son afines a él. No, 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 ¿cómo? Esos 18 le van a hacer el mandado a Zedillo, ¿cómo es posible? Nos vamos a regar las vestiduras, vamos a salir a las calles a manifestarnos en contra. ¿Cuándo hicieron eso? Jamás, al contrario. Si el PAN, que en aquel momento, era cuando tenía la, la posibilidad de tener más representantes en el Congreso, si el PAN no hubiera querido, no pasa esa reforma, pero hoy ¿qué pasa? Hoy simplemente se ponen sus moños y se ponen a satanizar todo esto. Dice, entre los principales cambios de la reforma del gobierno de Zedillo a la Suprema Corte, se planteó que las propuestas del Ejecutivo para elegir a sus nuevos integrantes no fueran únicas, sino que enviaron a Terna que debiera ser aprobada por las dos terceras partes del Senado. Lo que les digo, el PAN ya tenía muchas posiciones bastante estratégicas en aquel entonces, ya no era la barredora del PRI como en otras ocasiones, y si el PAN se hubiera propuesto, no hubiera pasado esa reforma, pero hoy simplemente ya no se acuerdan de esto. Dice más acá, dice aquí, plantea que su estructura se conforma por el pleno con 10 ministros y un ministro presidente, como tal se está hoy en día con 11 ministros, porque llegaron a ser, me parece que 21. Entonces, imagínense ustedes los sueldos que se pagaban en aquel momento. Y bueno, se recortó el número de ministros y pues ya se hizo la corte como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿por qué se tiene que realizar una reforma a fondo en el Poder Judicial? Porque se cae de mugre, como dicen por ahí. Se cae de tanta tranza, de tanta basura, de tanta porquería que cargan a cuesta a los ministros, toda la cola que les pisen, no solamente los ministros, los jueces, los magistrados, todos en lo absoluto están contaminados. Bueno, aquí vemos por ejemplo como Sánchez Cordero dice que comparte las aseveraciones del ministro Saldívar contra Calderón, quien estuvo presionando al ministro que él mismo propuso por el tema de Florence Cacé, por ejemplo, que obviamente Calderón quería que se quedaran a cárcel y Saldívar fue y la puso en libertad. O sea, entre uno y otro no hacemos ninguno. Y también no recuerdo, ah, sí, por el tema del aborto, Saldívar votó a favor del aborto y Calderón quería que votara en contra y pues no se le concedió. Si se me voy a referir exactamente a la conferencia de prensa que dio el ministro Saldívar y le comparto en sus términos, la comparto en sus términos. Entonces ahí estuvo Olga Sánchez que fue parte de esta nueva etapa en el Poder Judicial con la reforma de Cedillo. Aquí por ejemplo Calderón retó a Saldívar a demostrar la valentía que invoca, es decir, prácticamente lo está llamando a que debatan o a que presente pruebas de que lo estuvo presionando. No dudo que Calderón lo haya presionado, de hecho estoy seguro que lo presionó, pero tampoco que Saldívar venga a darse baños de pureza y demás porque tampoco crean que es una paloma blanca que cruza por los cielos. Y bueno, para todos los que están diciendo que esto es un acto que es dictatorial y todo lo demás, hay que recordar lo último que está pasando a este magistrado que fue suspendido por comprar una mansión de contado en 17 millones de pesos y que por cierto también encubrió a su hijo por ultrajar a una menor y también pues esta clase de sujetos son los que están impartiendo la justicia a nuestro país. Por ejemplo, donde quedó aquel cargamento de 23 toneladas de coca de perico que el señor Medina Mora que hoy ya por fin renunció, pues era procurador y quién sabe qué habrá hecho con ese con ese perico. Entonces, esta clase de sujetos son los encargados de impartir justicia y no puede ser, no puede ser, hay que buscar la manera de limpiar al poder judicial de todo este pues San Quintín, todo este arhuende de corrupción que se traen y es necesario, no puede ser que México tenga el 99% de impunidad, es decir, que prácticamente de casi todos los delitos que se cometran del país, pues el 1% es castigado, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues esto es lo que se plantea, ojalá que llegue de verdad muy pronto esta reforma que urge, urge por más que se rasguen las vestiduras por más que todo, ojalá que verdaderamente se les ponga en cintura para que nosotros los mexicanos tengamos acceso a una justicia pronta y expedita y sobre todo lejos de cualquier tentación y lejos de cualquier malhechor o cualquier corrupción. Así que amigos, llegamos al final de este video, déjamenos comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.